La primera posta se ve, estoy aquí con... El Chef Michael Lugo del restaurante Michael's Station en San Agustín. Y Michael, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este es un festival que empezamos hace 5 días pasados, que se llama el Spanish Wine Festival. Aquí con la historia de San Agustín, 5 años pasados, estamos anticipando el cumpleaños del año pasado, el 450 de San Agustín. Queremos hacer algo que celebraba las cosas que España trajo a San Agustín. Siempre hablan de Ponce de León y de esas cosas, pero también sabemos que el vino es una cosa importante de la comida y cuando los barcos vinieron trajeron más vino que algo, el agua se pudría en esos tiempos. Y con eso aprovechamos a hacer, si vamos a hacer un festival, ¿para qué lo vamos a hacer? A ese tiempo queremos empezar una clase que beneficia a la gente que tiene menos cosas, como la gente de la que están sin casa y los hombres aquí en el pueblo. Pensamos que con un restaurante que estamos junto del festival, ¿por qué no le damos una oportunidad de darle a la escuela que puedan ellos salir de esa temporada y salirse a mejorarse y que den empleo en los restaurantes? Empezamos con el colegio aquí, el First Coast Technology, y empezamos un programa que se llama el Fresh Starts. Y le dan las clases para que le den licencia que puedan pedir y la aprovechar y que le den trabajo en el pueblo. ¿Y los vinos que se van a usar aquí? Los vinos son de España, tenemos vinos de Rioja, de Rivera del Duero, de todas partes. Estamos juntos con una pareja con el Southern Wine Spirits y ellos se hicieron un partner con nosotros, ellos traen todos los vinos de todos los diferentes categorías, de todas las bodegas del norte, del sur, de todas las partes de España. Y el domingo tenemos una cata, un tasting de sobre 150 vinos de España. ¡Wow! Bueno, Michael, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por esta información. Un programa. Es un evento que Dios te lo diga para mejorar la comunidad. Ok, gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal!